Mírala, mírala Mírala, mírala Mira la noche, ma Mira la noche, ma Sube la mil, eso es pan Tengo que quitar la actriz, delicada Está pronta pa' mí Dame tu tiempo ya Dime que sí, que si te paso No puedo dormir, solo te quedas encima de mí Súbelo, dámelo Tu calor, mi valor Sígueme al space, ya Quiero tu influencia Mucho alcohol, nena love Dame luz, quiero drug Pierdo resistencia Niña, busco piedad Tengo la vuelta a esta puerta Buscando respuesta a la vuelta Tú eres mi lucidez Quiero besarte, baby Me sentí como un cometa Quiero tres deseos en esta Vida, poder tenerte Contigo me haría más fuerte Mira la noche, ma Mira la noche, ma Sube la mil, eso es pan Tengo que quitar la actriz, delicada Cuidado Más oiga Crente Tu boa Arte Me vañando La grande Doce Gu 65 ?